¿Qué tal? Esto es Notitriple A y esto es lo más reciente en cuanto a la información que ha sucedido en el cuadrilátero. Bueno, ustedes conocen a la sensualidad, a la belleza, a una mujer que se ha tornado, además de guapa, violenta, pero que es fiel a sus convicciones. Se trata de Miss Janet, una mujer toda pasión, toda entrega y su pareja ideal, claro, The Killer, el hombre al que defiende hasta con su vida. Ah, bueno, en este caso, Minnie The Killer, un luchador que está llegando a la internacionalización. Pronto este hombre estará luchando en los Estados Unidos. Y siguiendo con la internacionalización, Minnie Vader, un luchador que, como el grande, es violento y que está a punto ya de ingresar a las filas de Triple A. No lo pierda usted de vista, acompañado de Minnie Monkey y Mexican Paul, un brujo que embeleza a todo mundo. Estas son las figuras WWF que también estarán en México. Bienvenidos. Los Tigres Blancos, máscara sagrada de Ciudad Guzmán, Jalisco. Este hombre, por su trayectoria, ha sido considerado de los luchadores más completos. ¿Quién le sigue? Máscara Sagrada Junior. Un elemento que desde que llegó impactó. Y qué decir de este pequeño, Mascarita Sagrada Junior. Los tres en el cuadrilátero son de impactar producto de exportación contratados ya en Estados Unidos. Y hace unos días, durante el aniversario de la Arena Nesa, heavy metal nos preparó una sorpresa. ¿Usted se imagina a un heavy metal como rockero? El era solo una estrella del rock, que le encantaba a la mujer y al amor. Pero nunca imaginó, ni siquiera pensó, que le esperaba un fuerte camino y corrió. Este era escuchador despedido, aunque da sueños que realiza conmigo. Bueno, y de los elementos que AAA ha visto en provincia, resalta a la calaca un hombre oriundo de Nuevo Laredo. Que con esta mirada, fiera y sagaz, impactó en el norte de la república. Y ya, piensa invadir cualquier terreno. AAA le da la oportunidad y la calaca se presenta como uno de los elementos que en el cierre del 96 más han causado furor en el cuadrilátero. Bienvenido, porque es muy rudo. La ciudad de Zacatecas cumple 450 años de su fundación. Y con tal motivo, el señor gobernador organizó una fiesta, una ceremonia, donde se reconoció a los zacatecanos distinguidos. Y entre ellos, no podía faltar un deportista ejemplar. Pedro Aguayo Damián, el famoso perro Aguayo. Ahí, en la sala de armas, junto a otros distinguidos zacatecanos, el perro Aguayo recibió un homenaje más de todos los que se espera siga recibiendo por su gran trayectoria. Zacatecas cumple 450 años y con ello, también la lucha libre ha recibido un reconocimiento. Porque Pedro, el perro Aguayo, es símbolo de la lucha libre mexicana y, orgullosamente, elemento AAA. Esto fue Noti AAA. Gracias y sigan pasando muy bien. Noti AAA. 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 Gracias.